Saludos y muy buenas noches, a pesar del delicado estado de salud en que se encuentra Heidi Suriel, sus familiares están esperanzados en que saldrá de este trago amargo luego de que esta mañana fue operada en este hospital Neña Arias Lora. Es intentable, pero que lo que ha pasado es grave, se puede salvar. Todavía las esperanzas son pocas. Más, la operación salió bien. Helen Suriel está ingresada en una de las salas de este centro de salud y a pesar del optimismo que muestran sus familiares, el director del hospital Neña Arias Lora, el doctor Amaury García Silverio, informó vía telefónica que todavía es muy pronto para dar un informe final, ya que hay que esperar de 24 a 48 horas para determinar la evolución de la paciente. En tanto que hoy familiares de José Miguel Hernández estaban destrozados y con todo ese dolor velaban su cadáver en la funeraria Cielo de Paz del sector Losmina, mientras el padre de Losmina aseguró que su hijo no era una mala persona y que trabajaba como supervisor en una compañía de seguridad. Mi hijo no era violento, sino él era bocón, pero no violento. Él hablaba fuerte. Fue una persona joven que no tuvo mujeriego, como se dice normalmente la palabra de calle o mujeres. Por eso se aferraba a su esposa. Una de sus vecinas narró cómo le suplicó a José Miguel que no fuera a la casa de Helen. Que fuéramos a la casa de Helen, porque él quería ver a su hijo. Y yo le dije que no, que esperara a su papá, porque eso fue lo que habían acordado. No vayas por ahí, evítate un problema. Y él me dijo, ¿qué problema me puede pasar? Y yo le dije, si tú violas las ordenes de alejamiento, te puedes meter preso. Pero eso era lo único que yo pensaba que a él le podía pasar. No, que él iba a cometer eso, ni que iba a estar muerto el día de hoy. Ay, José Miguel. El hijo de la pareja de dos años está bajo el cuidado de una de sus tías maternas mientras la familia se mantiene atenta a cualquier indicio de mejora que pueda presentar la joven. Helen Suriel es una de las más recientes víctimas de la violencia de género y que al parecer le ha doblado el pulso a las autoridades mientras su verdugo, José Miguel, será sepultado este jueves a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Salvador. Esta es toda la información recopilada por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.